Bueno, Eduardo, un añito en prisión... Un año se cumple en junio. En junio, que va a cumplir Bárcenas y el juez que dice que allí sigue. Bueno, de todas formas, para Bárcenas hay que decir que... Lo que voy a decir es un poco fuerte. Yo creo que es mejor que esté allí por su seguridad, porque es una persona que con dificultad creo que pueda pasear por Madrid o por cualquier otro punto del territorio nacional, porque es un personaje que suscita la ira popular. En cualquier caso, yo lo que ya empiezo a dudar es que haya motivo para tenerlo mucho más tiempo en la cárcel de forma provisional. ¿Tú no crees que hay riesgo de que pueda destruir pruebas? Yo creo que difícilmente ya, ¿no? Yo eso ya lo veo complicado. El argumento que utilizó Ruth para mantenerlo al inicio del caso tanto tiempo en prisión era el riesgo de que destruyera pruebas. Pero si un año después ya no se sabe por dónde van los tiros... Más tiempo estuvo Correa en la cárcel. Bueno, Correa estuvo tres años y medio. En una detención va a haber una prisión curiosa también. No es verdad que... Antonio, hay que tener en cuenta que son riesgo tres políticos, narcotraficantes y... Y delincuentes, mafiosos. Y personas que trafican con armas. Siempre hemos dicho que hay que enterarse bien de dónde viene el dinero de Luis Bárcenas. Y yo he mantenido alguna vez que hay gente que apuesta porque viene del tráfico de armas. Bueno, pues mira, a lo mejor es el riesgo número tres. Ese tercer personaje... Uf, uf, uf. Ese tercer personaje... Lo que acabas de poner es... No es un político. Ese tercer personaje no es un político, ¿eh? El tesorero, el tesorero, el tesorero... Luis Bárcenas va a quedar en libertad en otra ocasión porque él va a seguir pidiéndolo. Y es verdad que hay analistas del tema jurídico que sostienen que ahora mismo no se ven motivos que justifiquen mantener en prisión el asunto. Yo en eso no entro pues en una cuestión jurídica. Sí me consta que el Consejo del Poder Judicial que tiene pendiente decidir si Ruth sigue o no sigue o le devuelven a su plaza y tal, porque se cumple otra vez el plazo, parece que se inclinan por unanimidad en mantener a Ruth hasta el final de la instrucción de los dos casos, del caso Urte y del caso Bárcenas. A ver, que tenemos una noticia también de última hora.